Si, Aldo está de vuelta con los suyos, como dicen la procesión se lleva por dentro y es que el show debe continuar Muy bien señores Chicas, quiero contarles, el viernes ¿saben quién volvió a su programa? ¿Quién? Aldo Miyashiro apareció en pantallas, él regresó a la conducción de la banda del chino, ¿quieren verlo? Sí Ahí está Aldo Miyashiro regresó a la conducción de la banda del chino, luego de la polémica desatada que motivó su ausencia por un tiempo, el chino regresó a casa Buenas noches compañeros Buenas noches Agradecerles por todo este tiempo que han estado acá, tratando de ayudarme un poco Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le cometí a mi familia Y es lo que voy a seguir haciendo, creo que mientras tenga vida, pero tengo que trabajar Con unos cuantos kilos menos, quizás por el difícil momento que viene atravesando, con un nuevo look, Miyashiro sorprendió apareciendo en las pantallas Y claro, no dejó de agradecer a cada una de las personas que estuvieron con él, en especial a su querida banda De verdad muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente, a toda la gente que me ha escrito y que no le he podido contestar, le agradezco muchísimo Es la última vez que voy a hablar sobre esto, es la última vez que voy a hablar sobre este episodio tan doloroso para mi familia Y espero que lo sepan entender Sí, Aldo está de vuelta con los suyos, como dicen, la procesión se lleva por dentro y es que el show debe continuar Muy bien señores, tres semanas han pasado, ven ustedes, Aldo Miyashiro retomó la conducción de su programa Bastante más delgado, lo pude apreciar Doctor, ¿cuál es la lectura desde tu punto de vista que percibes en Aldo en su aparición? Bueno, dos cosas, primero está muy delgado y eso tiene una ligera asociación con la depresión, con la tristeza, con el sentirse mal Y lo otro que a mí me gusta es que él está sosteniendo el arrepentimiento En el arrepentimiento genuino tiene tres características Uno, se tiene que sostener en el tiempo Dos, no vuelve a caer en lo mismo Y tres, tiene que haber dolor Son tres características del arrepentimiento genuino después de una infidelidad Ahora la pregunta es, él dice, quiero recuperar a mi familia Aldo, tienes que recuperar a tu mujer, después a tu familia, en ese orden Muy bien, Aldo Miyashiro apareció, lo vemos Está claro que definitivamente como él señaló, la procesión va por dentro Son tres semanas complicadas Tiene que seguir trabajando, porque indudablemente hay que seguir trabajando ¿Cómo pueden ser esas tres semanas, ese proceso de dolor y de pena? Asumo en todo este tiempo En mi experiencia, escuchando a muchos hombres que se arrepienten Que se dan cuenta del grave daño que han causado Generalmente los hombres sienten a caer Se les cae el pelo Empiezan a adelgazar rápidamente Están bajoneados, están tristes Y les cuesta recuperar alegría O inclusive ritmo en el trabajo Les cuesta Hay otros hombres que a veces Se aíslan y no dicen nada Y eso puede ser muy perjudicial Para un hombre que quiere recuperar A su mujer y a su familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!